Cada día más, voy a creer que cada día más Cada día más, cada día más Voy a creer que cada día más Voy a creer que cada día más Cada día más Ay, mi chiquito Y te voy a comer cada día más O cada día menos Hay de que ver cómo se aporta el guacho Hola, chavada Póngale su madracho A ver, ya todo está Por ahí ya viene la linda Póngale su espalda Por ahí va a pasar Vamos a cenar por ahí con nosotros A ver, deseo un aplauso Es una tapicha vieja Y arriba las mujeres también Porque somos buenas gente Y no queremos que los hombres se alcancen Ahí no vamos ¿Qué pasa? A ver, ya todo está A ver, ya todo está Porque te voy a comer cada día más Y no queremos que los hombres se alcancen Por eso te ando buscando En toda tierra de gana Amor, hoy fue un amor Era un razón que andaba por las miedas y yo Era un razón que andaba por las miedas y yo Era un razón que andaba por las miedas y yo Camino de mi ciudad Igual que lo hay pasando Si nadie es donde está Porque se está alejando Si nadie ya no está bueno Y voy Pa' ayudarle y dar algo Ya gracias a los diarios chiquititos Nosotros nos vendemos y salta por estas tierras rameñas No le hacen que nos paguen mal y queramos Y ayuda a los diarios chiquititos No sé si me voy buscando Por más que me rompe ya Me quita el corazón Me quita el corazón Me apagina la moneda Y el que siento acariciando Y la fuerza Me quita el corazón Y la fuerza 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 No sé El agua de mí es carácter En cada vez nos traes A ver si vuelve a encontrarme El agua de mí es carácter El agua de mí es carácter En cada vez nos trae Gracias por ver el tiempo José María No, 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 no. ¡inencio pronto! A usted no cuenta que es que va a tomar. ¡No me voy a hacer! ¿A quéEP? nos vamos a chingar una de tequila con esa lloró un chingo a huevos son tu fan yo no dije que era tu fan yo soy fan de esta mujer yo también soy fan de esta cabrona gracias a dios que nos permitió estar juntas aquí mañana otra vez y dice así ¡salucito! por ahí la dama de ajustando cuentas porque si no me la cesa y lo cae todo en mi una de tequila ¡muy! ya sabes a que le dices al artigo que te tocó aquí estoy en la esquina del cabal para ver si no me lo esperas para decir a lo que tengo mamá y ahora estoy hablando de un recuerdo ¡oh, oh, oh! una vez tengo el alma de patada que no se quema y mi corazón lo siento lo perdí por andarte enamorada por amar que no se quema algo de lo que quiero en Dios pero que no me querías no sabía que le era un nombre casado si pudiera tenerlo en este momento Se los juro, ya se los habré aportado Chiquita, arrayate lo tuyo, para allá la cristalina Y estos, estos ya no pueden nacer, chiquita Chiquita, arrayate lo tuyo, para allá la cristalina Chiquita, arrayate lo tuyo, para allá la cristalina Y pudiera tenerlo en este momento, se los juro, ya se los habré aportado Chiquita, arrayate lo tuyo, para allá la cristalina Chiquita, arrayate lo tuyo, para allá la cristalina Chiquita, arrayate lo tuyo, para allá la cristalina Chiquita, arrayate lo tuyo Chiquita, arrayate lo tuyo, para allá la cristalina Que te la se asomaste, de un día de nada a mi mamá Mala, me resultaste Se te hacha para irme algo, mira mi amor, soy bonita Quiero pasar a esta maravillosa, y no sentirme en el pato Mala, me resultaste Se te hacha para irme algo, mira mi amor, soy bonita Quiero pasar a esta maravillosa, y no sentirme en el pato Quiero pasar a esta maravillosa, y no sentirme en el pato Una vez me sesione en la noche Quiero pasar a esta maravillosa, y no sentirme en el pato Quiero pasar a esta maravillosa, y no sentirme en el pato Quiero pasar a esta maravillosa, y no sentirme en el pato Quiero pasar a esta maravillosa, y no sentirme en el pato Quiero pasar a esta maravillosa, y no sentirme en el pato Quiero pasar a esta maravillosa, y no sentirme en el pato Quiero pasar a esta maravillosa, y no sentirme en el pato Quiero pasar a esta maravillosa, y no sentirme en el pato ¡Qué bueno! ¡Quién lo consiente! ¡La chingona! Vamos a jugar un cuadro y a divertirnos tranquilo Vamos a decirle a todas que lo tiene muy chiquito Que no sirve para Con los programáticos Hay que apoyarnos mujeres y dejar a los que no tienen Hay que dejar a los que no tienen Hay que dejar a los que no tienen Para que violen y que no tienen Y que se pago adorando Hacer de arosmente Hay que apoyarnos mujeres y dejar a los que no tienen Hay quewatchar gente ¡ primeras! ¿Por qué no habrá? ¿Por qué no habrá? ¿Quién a los más bienes? ¡Gracias!